La soleada santa modesta La playita, parche No debes alertar a los humanos, vale Vale, tengo que ir de incógnito Si alguien mete forma real, la misión La verdad es fracasado Pues supongo que está la que arriba, no era la F, ¿verdad? Oh, lo tengo en mi primer Lo tengo en mi primer humano Ven aquí, insignificante humano Despiadado, asqueroso Hola ¿Eso qué es? Escaneo manos, escaneemos, escaneemos Y partaco Puede ser cualquiera Sí, vale Y... Despiadados, manos ¿Presura que ibas a? ¡Abrillos! Soy su dueño, escaneo humanos En la fiesta de la piscina Pues... Adelante ¿Podré coger coches? Supongo que sí, ¿verdad? Pero no hay un coche que no esté... ¡Eh! ¡Ah! ¡Uf! Casi la lío, tú ¿Se me lía, gente? Madre mía, no me he dado cuenta Si alguien se parece a mi abuela Pues... ¡Guau! Una abuela un tanto... Ah, pero esta piscina Está restringida, ¿no? Al parecer, se está celebrando Un rito social para los humanos Quizás puedas descubrir Lo que pasa Escaneándolos Los agentes de Majestic Usan tecnología inhibidora Que... ¡Oh! Que deteriora rápidamente Los disfraces de los Bob Y bloquea el escáner ¿Vale? Si los agentes de Majestic Están controlados por olvido Osteación No pueden detectar los disfraces Ah, debe desactivar Las minas electromagnéticas Te debe picar a los agentes ¡Ay, Dios mío! Un electromagnético Un holop Bob Vale Para evitar que los agentes En las minas electromagnéticas Comprueban el alcance En el minimapa Vale Vale Majestic puede inhibir el disfraz Vale Y esto era a la X, ¿verdad? No, a la X Si, a la X Era el odolíbido Vale, pues tengo aquí a uno, ¿verdad? Si, tengo aquí a este ¡No me lo digas, hombre! ¡No! ¡Ah! ¡Olvido! ¡Olvido! Olvido Todos olvido Me cago en San Pito Pato ¡Fuera! Aquí no pasa nada Merda, tío Ah, los objetivos de escaneo han muerto Madre mía Es que no me he dado cuenta He pensado que venía para matar ¡Ay, Dios mío! Me he hecho falla No pasa nada Matar y destruir No sé, más que otra cosa que eso Matar y destruir Venga, va Escaneo humanos Otra y vamos para allá Que sí, que sí Venga Vamos directamente a hacer allí Y nada, tendré que escanear los humanos Hasta que me encuentre a uno Ah, no, ese no era Menos mal Ahora sí Hola ¿Qué susto me ha pegado, tú? Ah, mira, ahora sí que voy de abuela, tú Es que no manos, ¿sabes? ¿Puedo hacer de este? No, no puede ser cualquiera Vale Vale Ah, tiene que ser en esta zona Vale, vale ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Va liado! Se me ha quitado, gente Uy, va Se me ha quitado el distrable Le da sin crear la G Qué raro, ¿no? Qué cabeza más rara, tío Corre extrañísimo, tío Venga, qué mujer ¡Uf! Lo que siento es que tiene un desconocido guapetón Que me roba el corazón Me deje unos recuerdos bonitos ¡Despierta, Marta! Que eres una mujer casada ¡Uf! ¡Achinota! ¿Puedo pasar por aquí? Pues, perfectamente Soy humano Hola Mira, hago cosas de humano ¡Ah, ah, ah! ¡Uy, qué cabronazo! Vale, tengo que escanear a gente Sin acercarme Sin acercarme al Majestic ese A los hombres negros, ¿vale? ¡Ah, ah! ¿Eso qué es? ¿Eso me veo algo? No, no Vale ¡Ah, mira estos! Esto sí, vale, ahora sí Vale, uno más Este Escanea al alcalde ¿Dónde está el alcalde? Ahí está el alcalde Todos tienen la misma pinta, ¿eh? Tiene voz de potente ¿Qué dice ahora? Este alcalde es patético Igual que esta fiesta Mata a los asistentes de la fiesta ¡Uh! Ahoga a los asistentes de la fiesta Sí Quiero eso Venga Tú Ahogate, papá Ahogate Puto ¡Fuera! ¿Dónde estáis? Esto es una silla ¡Fuera! Bueno, hay muchos, ¿eh? Mira todos los que hay Mira todos los que hay Fuera Fuera Si lo tengo Si lo tengo Si lo tengo Muy gran clomo, ¿eh? Eh, aquí falta uno Eh, aquí he visto uno Ah, mira, está escondido Eh... Ah, explotado, explotado ¡Toma! ¡Toma! Tomar por saco la biciculo ¡Buen trabajo, Crypto! Hmm, así que la he despertado ¿Cómo podría haber hecho eso? Oh, oh, sí Rayo desintegrador Bien Muchas gracias, amigo Nuevo arma El rayo desintegrador Vale Para optimizar a los enemigos A ver ¡Oh! ¡Oh, me encanta! Mira qué guapo A ver ¡Ay, cómo va, tío! ¡Cómo mola, tío! Mira la policía ¡Toma! ¡Toma, Poli! ¡Toma! Toma, puerco Ah, tengo balas, tú Mata a policías Pues los mato Ya ves tú Ese no es Toma Venga ¡Ay, va! Copetazo me ha pegado, tú ¡Toma, pues, eh! ¿Cómo se controla eso, tío? Mira la policía Emocionado ¡Uh! Toma Toma No sé cómo se recuperan El tema de las balas Vale Vamos a destruir los coches policiales Fuera Fuera Aquí hay un montón Así que vamos a por estos Son cinco Aquí tengo ya bastantes La etiqueta Mírate ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! Me destruí todos los coches policiales ¿Vale? Para que me dé esa Esa misión secundaria Toma Fuera ¿Ya? Ay, pero no lo he hecho Ay, me han faltado coches policiales Al menos uno Dos Mínimo Mira, ves Vale, ahoga a los asistentes ¿Cómo que no los he? Pues si ahoga un montón Ah, ahoga a los asistentes A la fiesta Pero He ahogado a muchos, ¿no? Joder, macho Jóvenes de Santa Modesta Atrapados en la historia violenta De la música jazz ¿What? Sin sentido, ¿verdad? Me falta uno No Pulso la E En objetos para recuperar munición Vaya, por Dios Vaya, por Dios Que no sabía cómo hacerlo Iniciarme eso ¿Dónde iremos ahora? Vaya robo Vaya robo Vaya robo Pero robo Pensaba que lo habíamos hecho Pero no Uy, corre para esquivar Los proyectiles Le he dado ahora A ver cuándo sale Incluso los misiles Buscadores Televisores letales Uff La tele nos hace tonta gente Ya sabéis Toma, captura Después de dos horas, tú Grande Internet Explorer Ahí va Lo que pasa es que Aquí lo llaman Majestic En lugar de llamarlo Los hombres de negros Igual se llamaban así Majestic Ah, ¿qué dice el ingenio? No en el abierto Tocca en aquí Mantén la frecuencia ¡Másame! ¡Vamos para la fase 1! ¡Nos chicos dentro de la estación! Solo esperando por la palabra Y la tapa En la briefe Todo en el abierto Subliminales ¿Qué crees de la televisión majestic? ¿Qué crees de la próxima? ¡Searchme! ¿No sabes si los hombres subliminales en la tele? Vaya, vaya ¡Qué idea! ¡Vamos! Tienen voz de radio, ¿verdad? Pero radio antigua, tío De hecho ya Hasta con el sonido Este típico de radio ¿Sabes? Vea, este ve los hombres de negros Ah, ¿qué es un majestic? Vale, vale No veo como se mueve Lo que sea eso Mira, gente Viéndole ahora los dientes A la línea este A Crypto137 Que es lo que se llama Si no come por la boca ¿Por qué tiene sus dientes tan afilados? ¿Sabes? Ah, esto es el coche de majestic Ven aquí Mata a la gente que lleva No sé qué Toma, fuera Toma Toma Esto tiene ayuda de tiro, ¿verdad? Pero muchísimas A ver Sí Tiene ayuda de tiro Sí Yo pensaba que era buenísimo Y... Joder, macho Lo soy Pero no me lo demuestro aquí Qué pena Ay No me pasa nada Qué guapo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah Llega el canal de televisión Estoy pensando Y digo Guau, no estoy ganando ni un tiro ¿Sabes? No más Vale, ayuda de tiro a tope En verdad podría matar humanos Porque nos dan bastantes puntos Mátanos cuantos Amigo Quitándoles el cerebro Me da munición, ¿no? A ver No No me da munición Toma, puerco Toma Uopale Y uopale Ese va llegando Es que yo A ver No me ha dado No me ha dado No me ha dado, tío Y sigue de este Tampoco Toma No me ha dado la munición Pero bueno No pase nada No me sentiré robado otro día ¿Puedo cogerlo, hombre? Eso puedo coger Toma A tomar por saco Están aquí ya, ¿verdad? Sí Busca al experto En el cerebro humano Ah Busca al experto En el cerebro humano Se piensa en que es la tele ¿Sabes? Ahora es restringida Ahora es restringida No pasa Nos pegamos y ya está No pasa nada Me lo he cargado, ¿verdad? ¿A qué era? Ah, no Menos mal Estoy tranquilo A ver Yo para ir explotando las cosas Explotando coches Bidones A la gente Y está aquí Debermío No me deja beber agua Escanea este A ver Está todo dormido, tú ¿Qué? Un alfóz La mente Puede ser controlada Por propaganda Y luego Estaré Mi propio Norte de la noticia ¡Ja, ja! Hay un ¡Ajá! De esos agentes Américas No va a lavarse América no va a lavarse Ahoga, ese Vamos a la playa A la playita, gente Así en plan de chico, los niños ¿Esto es la playa? ¿Considera esto la playa, no? Me voy a estar pescando Logado, perfecto Qué rápido muere, en verdad Un dato extraño, tío ¿Eso qué mierda es, tío? Eso me preocupa bastante, esa mierda Vale, ahora esto, pues vamos a tirar unos cuantos explosivos Toma por saco ¿Le he liado? Sí, le he liado Necesitamos ese explosivo, ya está Wingardium Leviosa Por culo Llega las viviendas humanas Voy a controlar a uno ¿Me ha dejado? Vale, sí Ya está, veis Esa es re fringida, no pasa nada, soy humano No preocuparse Era broma Sí, a ver, lo llevan al aire, ¿sabes? Me lo quito Es que sirven más rápido, gente No puedo verlo pulsado No, de hecho se lo hace como un pequeño dash Este es el plan Vamos a usar este rollo de la televisión Nosotros mismos Para así subyugar a la humanidad A la voluntad Como Cronos y no sé quién Los extraterrestres estos de Los marcianos de los Simpsons Cripto y Cronos Creo que lo llamaban Cripto Creo que sí Mind control ¿Esto qué es? Dobla las antenas Pues si las doblo, dice Ah, no toques el suelo A buenas horas Es lo primero que he hecho Venga, dice que al doble Vale, me dicen No toques el suelo Lo primero que hago, ¿sabes? Bueno, ya he dado un poquito igual La verdad Eh, callate Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy Paul Soy nuevo en el barrio Fuera ¿Cuántas son? Bueno, son unas cuantas Pero no creo que era demasiado ¿Me están disparando o no? ¿La haya roto o sí? Eh, eh, tranquilo, chico Teletrocuto, ¿eh? Vale, quedan tres Nah, esto era easy Vale ¿Qué suena para ahí, tío? Ah, eso es la tele Va a ir suelando, tío Me están disparando Me están disparando Pero bueno A ver, ¿qué se piensan? Tengo derecho, chaval Venga, a tope el flash El dash ese que pega ahí A todo el palante Un minuto y quedan dos Esto está easy ¿Puedo hacerlo en el aire? Sí puedo hacerlo en el aire, tío Lo malo es que no lo he hecho Sin tocar el suelo Porque no me había enterado De lo que había que hacer, vaya Pero lo hubiera hecho easy De verdad Vaya, estaría Tiempo de sobra Kang y Kodos Esos eran, gracias Kang y Kodos Tienen unas máquinas, ¿eh? Cuando van los dos así Cogidos de la mano por la calle Y dicen Entonces, ¿cómo los humanos? ¿Cómo era? ¿Se reproduce? ¿Cómo ocurre? ¡Me aumenta la potencia! Le vas por toda la cabeza A toda la población Tú, madre ¡Vaya, Kripto! ¡Tienes que deslizar la antena Madre mía! Ahí va, me pica hasta ahora Esa me explota a mí también Madre mía Tú, todas ciudades así Imagínate La hora de la merienda La verdad es que sí ¡Gazpacho! 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 ¡Ahora!